Vamos a empezar con ese tema. No, que se hizo el Tribunal Internacional Ético al Estado de Israel y con sentencia y todo, y bueno, yo he participado en el tribunal y bueno, se hizo hace 48 horas, después vine acá, la sentencia fue de culpabilidad, pero resultaba un juicio muy, muy interesante porque incluso la mayor parte de los testigos eran judíos que atestiguaron sobre el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino. Ni yo sabía que iban a ser locurados, me golpeó mucho la situación. Y bueno, también estuvieron presentes como testigos una diputada cordobesa, Marján, porque ella había estado con el comité diputados y senadores argentinos que fueron a Palestina. Y entonces ella contó el trato, o maltrato incluso, que sufrieron los diputados y senadores argentinos en Israel por el solo hecho de ser una comisión de derechos humanos que llevó incluso a la amenaza de muerte, al pisoteo de la bandera argentina, un gran escándalo, a los golpes que incluso sufrió la embajadora argentina. Es decir, una situación que yo también la desconocía. Y también estuvo presidiendo el tribunal una psiquiatra cordobesa que es diputada nacional por Córdoba, que también estuvo presidiendo. O sea, que a mí, bastante personas... Bueno, quizás sea interesante que lo hagamos público, porque por cuestiones de seguridad, amenazas de muerte, bombas, esas cosas, contra el tribunal no se celebró el juicio, pero sí hacerlo muy, muy público. Se decidió por seguridad que los resultados de la sentencia de Baje y todo, todo fue firmado y desde hoy empieza a atriburarse a nivel internacional. También estuvo presente en el tribunal el que fuera ministro de Relaciones Exteriores del presidente Lugo en Paraguay. Bueno, él también estuvo, hubo diputados también de otros países, que vinieron a la directora en la carrera de comunicación de Venezuela, dos diputados del gobierno de Uruguay, los mismos de un tribunal. Pero las cosas que se han dicho... Hubo un aperito que vino de Italia, que ella dirige el seminario de Derechos Humanos en la Universidad de Roma, que también trajo una información más del nivel académico. Lo tan interesante que yo, si se puede después, la iba a comentar, porque es un enfoque sobre el tema del genocidio, que yo en realidad, por más que el tema, obvio, del relado a Derechos Humanos, lo transito mucho, yo nunca lo había visto que alguien lo tratara desde ese lugar. Muy interesante. Que supera lo académico y que hoy tiene que ser repito así como el conjunto. Bueno, eso cuando te parezca, yo y cuando voy a tirar todos los cursos. Y después, si puedo chiquito, como parte de mi exilio, yo trabajé, que viví en Holanda y trabajé en Holanda en la universidad, estoy al tanto, lo puedo decir muy breve, de cómo se distinguió en Europa, en especial en Holanda, no se olviden que Holanda pidió disculpas internacionales en las Naciones Unidas por haber sido el país que fue como el mayor traficante de esclavos africanos en la historia de la humanidad. Hace varios años, el gobierno de Holanda pidió pública disculpas. Lo comentábamos el otro día, no el tema de la disculpa, pero comentábamos la participación de Holanda en el mercado. Y a lo mejor lo hacen, dicho, pero como yo trabajé allá en Holanda, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Ustedes saben que Holanda fue el primer país, diríamos que a nivel internacional, funda el concepto de derechos humanos. La primera ley en defensa de los derechos humanos es del siglo XVII en relación a genocidios, a la persecución por razones religiosas, políticas o incluso intelectuales. La primera ley se dictó en Holanda. Después saben que es el país que por primera vez en Europa y digamos en relación al mundo, la importancia que en ese siglo tiene Europa, es el primer país que permite la publicación de libros sin censura previa. Porque hasta el momento en que Holanda va a sacar esta ley de Diablo Breve, no se podían publicar libros en Holanda, sino que se llama sello obispar. De esto no se habla mucho, pero no se podía publicar libros algunos en Europa que no tuviera sello obispar. Es decir, cuando se quería publicar un libro de algún escritor fuera del campo de la filosofía, del campo que fuera, aunque lo fuera estrictamente político, tenía que obtener el sello del obispo de la lección donde se publicaba el libro. En la historia de la humanidad, el primer país que dicta una ley que autoriza la publicación de libros, cualquiera fuera el tema, sin sello obispar, es Holanda. Entonces tenemos el primer país que dicta leyes sobre amparo a los perseguidos por razones políticas, religiosas, el primer país que permite la publicación de libros sin censura previa. Y en la misma época, simultáneamente, donde surge además toda la teoría de la libertad del filósofo Espinosa, que yo he estudiado mucho, en ese mismo momento, con Espinosa y con estas leyes, Holanda se convierte en el primer país que practica a nivel así como monstruoso el comercio de esclavos. entonces yo investigué porque no terminaba de entender cómo se dan ambas circunstancias, cómo puede Espinosa estas leyes y a la vez ser el país de mayor comisión del delito de tráfico de esclavos en la humanidad que lleva, insisto, al pedido que hace el Parlamento holandés y la propia reina de Holanda en las Naciones Unidas pidiendo perdón público por la trata de esclavos. Lo sintetizo, se llegó al convencimiento en Holanda a partir de un comité que se forma de filósofos y ideólogos holandeses porque a ellos también le viene como la contradicción y tienen que hacer muy largo. Bueno, en síntesis, no hay controversia ni contradicción ni dilema porque los negros, es así textual, los negros no tienen alma. Ese es el argumento mayor por el cual no hay pecado, no hay violación de ley, no hay ningún delito ni nada que atente a la civilización porque en el dictamen se dice esos son para los seres humanos y la condición es que los seres humanos tienen que tener alma y los negros está demostrado, no sé quién lo demostró, que no tienen alma, por lo tanto no hay ninguna contradicción. ¿Cuánto fue eso? En el mismo siglo XVII y esto va a caballo porque si no es mucho no quiero ocuparle todo el tiempo, va a caballo con el dictamen que se hace en el Reino de España en relación a si se podía o no ocupar mano de obra en relación a los pueblos solidarios en Argentina. En Latinoamérica